Aquella flor surgió con su sol, nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la presencia llegó el olvido Me fui poniendo los ojitos de amor, me fui brillando en mi alma Y el que quiero dar mi amor, a la que no se ha olvidado Y aquella flor brillando en su sol, nació el prometido Y aquella flor brillando en su sol, nació el amor que ya se había perdido Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno llego mi jardín de a todos Y en el invierno llego mi jardín de a todos Galacement Ho the Point Y en el invierno llego mi jardín de la vieja Y en el invierno llego mi jardín de a todos ¡Gracias!